... Estamos con Ernesto Echeverría, profesor y director del Departamento de Arquitectura por la Universidad de Alcalá y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Tus dos líneas de investigación, por el momento, han sido, por un lado, la conservación y documentación del patrimonio y, por otro, la arquitectura bioclimática y la sostenibilidad medioambiental. Has participado en diversos proyectos, tanto nacionales como internacionales, con financiación pública y privada, de investigación en las líneas que decíamos. La primera pregunta que te voy a hacer, Ernesto, es ¿hasta qué punto la certificación es necesaria de los edificios? A día de hoy no es un requisito legal, o sea, no es obligatorio y es una opción voluntaria que tienen los promotores y los gestores de edificación y lo hacen por propio interés comercial, interés publicitario, de sus líneas que quieran, o la imagen verde que se quiera establecer. Es una cosa voluntaria. ¿Qué tipos de certificaciones existen? A ver, a día de hoy hay dos grandes grupos y se acaba de incorporar una tercera línea. Por un lado tendríamos lo que son las certificaciones de sostenibilidad, que son las que vienen con más largo recorrido, en las que lo que se premia es todo el proceso de la producción del edificio y se va baremando según una serie de puntos, que es lo que te va a dar la certificación definitiva. Otro grupo son las de reducción de consumo, incluso llegando al consumo cero, en las que lo que se ponen son unos valores máximos de demanda energética que los edificios no deben superar y se dan unas pautas para ver cómo llegar a esos estándares, incluso cómo poderlo evaluar. Y esta tercera línea que ha aparecido recientemente tiene que ver más con la salud de los usuarios de los edificios y la reducción del absentismo. Estamos con Daniel Dietrich, él es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en arquitectura pasiva y en desarrollo de edificios con certificación Passive House, a través de tu oficina, donde se ha desarrollado el primer edificio de consumo nulo de Madrid. Además, eres cofundador de la plataforma CENERGÉTICA, profesionales al servicio del ahorro y la eficiencia energética. La primera pregunta, Daniel, dentro de las certificaciones de sostenibilidad, que parecen las más extendidas, ¿habría una sola certificación o hay varias posibles? No, hay varias y de reconocido prestigio. Tenemos, por un lado, la vertiente norteamericana, que sería la certificación LEED, la gestiona un organismo, todas ellas, la gestionan un organismo sin ánimo de lucro. Luego tendríamos la certificación BREEAN británica, hablando de sostenibilidad, y viven de la misma fuente, son parecidas, y esto lo gestiona el organismo BREE, y está exactamente igual, no tiene ánimo de lucro. Y luego, en España, tendríamos la certificación verde. La gestiona el GBC, que es la Green Binding Concil España, y de la misma manera, intentan, de alguna manera, dar una certificación voluntaria a un proceso edificatorio. Si tuviéramos que promover un edificio, y nos interesa saber qué tipo de certificación tiene, ¿qué certificación nos interesaría solicitar? En principio, todas, más o menos, van evaluando los mismos puntos. Ahí tendría que ver un poco qué tipo de multinacional, o qué tipo de empresa somos, y dónde tenemos nuestros intereses. Pues las líneas de, o las empresas que hacen estas certificaciones, unas tienen origen norteamericano, entonces, casi todas las multinacionales americanas buscan la certificación que en su país tiene reconocimiento. Otra línea de certificaciones tiene base o origen en Gran Bretaña, entonces, en Europa, en toda la Comand World, buscarían ese otro tipo de certificación. En España tenemos sucursales de ambas, y bueno, aquí dependería un poco de lo que nos interesase. ¿Cuáles son las más importantes certificaciones de bajo consumo? A nivel de bajo consumo, nos encontraríamos, que tendríamos Casa Clima, italiana, Minergy Suiza, Efficient House Austriaca, y el que podríamos llamar el rey de todas ellas, sería el Passive House Alemán. Todas ellas buscan, a diferencia de la sostenibilidad, ellos buscan realmente reducir el consumo energético y las demandas energéticas en el edificio, nada más. ¿Quién se encarga de hacer estas certificaciones y qué coste tienen? Las certificaciones las hacen siempre los organismos centrales, esas entidades en ánimo de lucro. En el caso de sostenibilidad, incluso salud, WELL, la que no he mencionado antes, certifican ellos directamente. Eso no quita que pueden formar a técnicos, les forman ellos, los certifican, que puedan asesorar. En el caso del BRIAM, ese técnico, además, es obligado que esté en el proceso de certificación. A nivel de bajo consumo y energía, los técnicos no son obligatorios tampoco, y sí que es verdad que el certificador, ellos pueden delegarlo en terceras personas, pero las certifican ellos, es decir, ellos cualifican quién puede ser certificador o no. Sobre el coste, las de sostenibilidad, el coste es elevado, pero normalmente el promotor ya ha hecho un estudio de inversiones y retorno, y es el propio promotor e inversor el que te solicita esa certificación. Le da mayor garantía, le da un mayor valor añadido a lo que es el edificio. A nivel de energía es todo lo contrario, no tiene tanto coste porque además ha empezado desde lo más bajo de la categoría edificatoria, promociones pequeñas, sencillas, es un poco más complejo de implementar a nivel constructivo, y por tanto, en principio siempre ha sido más barata la de energía. La certificación de por sí tiene un coste, pero claro, en función de esa certificación, se puede incrementar también el coste de la construcción. ¿Este sobrecoste se compensa de alguna manera con el resultado del producto que obtenemos? Sí, obviamente, cuando un promotor o una empresa promueve unas nuevas oficinas, una nueva sede, y opta por la opción de tener la certificación, es porque incluso a corto plazo va a conseguir un retorno de la inversión, mucho mejor que cualquier otro edificio que no tenga esta certificación. Al final tienes como una etiqueta en la que se certifica que tu edificio tiene un sobrevalor, mientras otros edificios de tu competencia no lo tienen. Entonces, es una inversión bien hecha y bien recuperada.